ese traje típico luego teníamos que usarlo nuevamente para hacer la gran obertura de la final y nos dijeron a todas no usen de herpes o la los turbantes o todas las cosas que se tengan que poner en sus cabezas para que puedan estar bellamente peinadas y yo dije pero como como no me voy a poner el turbante cuando terminamos de bailar cuando me saqué el turbante tenía todo aplastado así pegado el pelo mira me cepillé así nomás los dos rulos me hicieron unas cosas por acá y dije ay qué tanta cuestión y así salí nomás y